Hola que tal mi gente, hola que tal Ray, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video mi gente Tengo que decirles que me he encontrado con tremendo artista chileno Y él se llama Pablo Antonio, colaborando con Impact Music Unos productores musicales que la están rompiendo, una compañía que se ha estado haciendo muy conocida en Chile Y que Ray, déjenme decirles que se va a quedar con todo Porque acá tenemos al productor Abraham Wainey también Me Duele se llama esta canción, Raze Vamos a escuchar este tema, si les gusta se lo voy a dejar en la descripción Y con comentarios fijados para que vayan a apoyar a este artista Para que vayan a dejar ahí un comentario, un corazón, todo el mundo a esta canción Así que mi gente no esperemos más y démosle play a Me Duele de Pablo Antonio ¡Guau! ¡Oh! 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 Espérate ahí, espérate ahí, hermano Me dejáis como loco a mí Porque este tema está bomba Hermano, hay que decir inmediatamente que está duro, brother No sé qué está pasando acá, pero necesito a todo el mundo comentando el video de Pablo Antonio, brother Porque hay que decir que la letra está épica Identificable, hermano, para esa gente que estuvo con alguien y que jugó con su corazón Que al final lo terminaron cambiando por otra persona Que no fueron serias con la relación Hermano, está épiquísimo Me duele verte de la mano con otro Dime qué pasó con nosotros Aquí me dejáis como loco, mi corazón roto Estoy tomando para olvidarte Pero por más que trate yo de mi mente no puedo sacarte Ahí el amigo le dice ya, brother Hermano, para de tomar, weán No sirve de nada que llores por ella Si la mina al final te rompió el corazón Jugó contigo No supo quererte, no supo valorarte, no supo amarte Tantas cosas que uno se podría imaginar con este tema Porque está bomba y se canta, pero a toda voz, brother Está durísimo Todo me recuerda a ella Traigo más botellas que hoy día quiero borrarme Todas las desilusiones, mal de amores y tristeza que tú a mí me dejaste Me dejaste con el carro Tu amor me salió caro Borré toda la foto y bote todo tu regalo Oye, tiene el medio flow este chamaquito chileno Para que vayan anotando ahí los cabrones Que últimamente el género chileno hay que decir que se está quedando con todo Oye, ojo, quiero hacer una mención para Gale Gale también Brother, mandarle un saludo a la familia también de Gale Gale Que falleció este artista chileno que es tremendo también Así que bueno, imagínense Fallece un artista, pero nacen otros nuevos Así que siempre hay que apoyar a estos artistas que la están rompiendo últimamente Sigamos escuchando Así es siempre hermano, así es siempre O sea, al final te terminan traicionando Después se arrepienten, después vuelven Pero, adivina qué, ya es tarde hermano, ya es tarde Esta canción me gusta porque el chico refleja todo lo que él siente en ese momento por la chica Él se nota que él la amaba, la quería, la cuidaba, la respetaba, hacía todo Pero la mina se fue, no lo valoró, no lo cuidó Y ahí quedó Oye, lo muestran ahí La escena como la chica se va, mira Como lo deja ahí al pobre Todo apeinado hermano Y se va con el otro Gil No hermano, tremendo No tienen que hacer eso sinceramente Los bajos suenan épicos Ustedes escuchan los bajos, ¿no? Los productores se las mandaron Abraham Wine Oye, duro, duro hermano Un saludo para ti también Volando Y ahora llega mi golpe de suerte Me duele Verte de la mano con otro Dime qué pasó con nosotros Aquí me dejáis como loco con el corazón roto Me duele Verte de la mano con otro Dime qué pasó con nosotros Aquí me dejáis como loco con el corazón roto Ya lo saben Las bebecitas Ahí está Pablo Antonio El demonio Para que lo vayan a seguir a Instagram Les voy a dejar el Instagram en la descripción Les voy a dejar el link del video también Porque este artista Me imagino que tiene más canciones Va a subir más temas Para que lo vayamos a apoyar Para que lo impulsemos Y él pueda crecer mucho más Bala baby Yo siempre ando con Abraham Way Abraham Way Otro día Otro carro Y se lo visto Estamos matando Esa pista brother Ahora esa pista Se la mandaron hasta con el video Que está épico brother Épico Así que lo último que escuchamos de Impact Music Fue a Ronald R.D. Que también Un duro Un duro es la música Que hay que escucharlo No es un artista que van a encontrar en cualquier lado Al igual que Pablo Antonio Así que ahí está Me duele Se lo voy a dejar en la descripción Y comentario fijado Para que lo vayan a escuchar Nos estaremos viendo muy pronto Cuídate mucho Muchas gracias Saludo Para El ingeniero También brother Saludo para ti Cuídate mucho Y saludo para todo el equipo Ahí de Impact Music Que la están rompiendo Nos vemos pronto Cuídense mucho Adiós Redis Adiós Redis